En la Mira Lima Norte llega gracias a... Janet Barbosa te invita a su restaurante Lima 31. Disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes, parrillas y comida peruana, acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Avenida Universitaria frente al Palacio de la Juventud. Para cualquier reservación, llámanos al 535 75 16 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima 31 punto com. Visítanos y no te olvides en pedir tu Janet Car. Restaurante Lima 31, el lugar ideal para comer en familia. Y ahora también con almuerzo karaoke. Habibi Salón y Spa, para damas, caballeros y niños. Vive una nueva experiencia con nosotros. Descubre tu belleza, ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila, estilista internacional de Gisela Barcarce. Te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas con Girón Simón Bolívar entre las cuadras 8 y 9 de la Avenida Angélica Gamarra. Llámanos al 533 0487 o al 980 7383 26. Habibi Salón y Spa, el salón de las estrellas. Por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en Avenida Angélica Gamarra, te diseñamos todo tipo de muebles de melamina. Además, vamos a domicilio sin ningún costo. Mega Muebles Unión RM, porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Llámanos al 531 43 38 o al 9889 78 745. Y continuamos amigos del programa Inglamira, Lima Norte, que transmitimos en directo de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Ya está en línea nuestro colega Luis Yumpo, pero vamos a dar a conocer un anuncio de servicio público. Se requiere con suma urgencia donar sangre para un colega aquí del canal. Usted puede llamar a los teléfonos 998 44 606, ven en pantalla, o si no al 964 510 883. Este es un aviso público porque requerimos de sangre o positivo para el apoyo de un colega de esta casa televisiva. A esta hora de la noche, Luis Yumpo, director del periódico La Noticia Renovada, nos va a dar un resumen de lo que ha ocurrido el día de hoy en diferentes puntos de Lima Norte. Lucho Yumpo, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Un saludo a los amigos de la Mira Lima Norte, GAP TV, Canal 97. El día de hoy, este año, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte estuvo en el distrito de San Martín de Porres, donde se empezaron una feria dando inicio a la campaña de la nueva Ley Procesal de Trabajo, Derechos Laborales y Violencia Familiar. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte viene ejecutando la campaña, conociendo la nueva Ley Procesal de Trabajo y los Derechos Laborales y Prevención a la Violencia Familiar. ¿Cuál es la opinión que tiene Aldo Torres? Claro, esta actividad, ¿dónde se desarrolló Lucho Yumpo? ¿Algo? Sí, queríamos conocer dónde se desarrolló esta actividad y quiénes participaron. Se desarrolló en el fronteo de la Municipalidad San Martín de Porres, por eso le hacía la pregunta a Aldo, ¿cuál es la lectura que tiene usted con respecto a esta campaña del Poder Judicial de Lima Norte? Bueno, sabemos que se viene desarrollando de manera descentralizada muchas actividades. Hace exactamente una semana, también en el diario, en un medio de comunicación masivo, se dio a conocer los trabajos que viene desarrollando el nuevo presidente del Poder Judicial de Lima Norte con respecto a desarrollar el nuevo Código Procesal Penal. Ahora estamos viendo que están llevando pues la nueva ley procesal del trabajo. Lógicamente, ¿esto de aquí va a desarrollarse solamente en algunos puntos de Lima Norte o hay otros distritos que se va a replicar esta actividad, Lucho Yumpo? Bueno, esta importante feria se llevó a cabo pues en el fronteo de la Municipalidad San Martín de Porres, con presencia del alcalde Freddy Ternero y del presidente Dante Terrell Crispín, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, quien pues señaló de que viene del Poder Judicial de Lima Norte, viene dando mucha iniciativa con respecto pues para que la población conozca la nueva ley procesal del trabajo, y señaló el presidente del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte de que dentro de muy poco se va a llevar a cabo en Lima Norte el primer archivo digital laboral para que de esta manera pues los casos laborales se vean ya directamente, el interesado lo pueda conocer cómo va el proceso y que las sentencias vienen siendo ya de manera aceleradas, dado pues de que ahora la tecnología le puede dar mucha ayuda y mucho apoyo con respecto pues a esta importante campaña de la nueva ley procesal del trabajo y los derechos laborales y violencia familiar. También señaló el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte de que las personas no tengan ningún temor al momento de hacer una denuncia tanto laboral como de violencia familiar. Las puertas del Poder Judicial de Lima Norte se encuentran abiertas para que las personas realicen sus denuncias sin miedo y que van a encontrar a los profesionales de la justicia para que esto se aplique y que verdaderamente se den los resultados que la justicia en este caso lo demande. Por su parte el alcalde Frey Ternero señaló puede que se encontrará muy honroso de tener al presidente de la Corte Superior de Lima Norte dando esta importante iniciativa y la feria se ejecutó con la presencia de diferentes vecinos de Lima Norte en este caso de San Martín de Porres que se encontraban pues en el fronte de la municipalidad. Esto también hay que destacarlo, Aldo, es un auspicio técnico y financiero de parte pues del Banco Mundial que viene pues trabajando de manera muy solidaria con la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y con las municipalidades en este caso de Lima Norte. Esta es la segunda municipalidad de Lima Norte que viene siendo pues esta campaña. La primera se llevó a cabo en el Distrito de Independencia en esta oportunidad San Martín de Porres y el presidente de la Corte Superior, el doctor Dante Terner Cristín señaló que posteriormente estarán yendo a las ocho municipalidades de Lima Norte con esta campaña que verdaderamente va a favorecer a todas las familias en este estado de Lima Norte. Por otro lado, Aldo Torres también tenemos que señalar que inescrupuloso viene utilizando pues el logo del periódico La Noticia Renovada para difamar y calumniar a autoridades vecinos y dirigentes vecinales. En este caso pues en el Distrito de Independencia han elaborado un volante, han colocado el logo de La Noticia Renovada y han puesto pues el nombre de Luis Yumpo como que él hubiera hecho este burdo volante para distribuirlo en diferentes sectores. En este caso pues el perjudicado ha sido el regidor del Distrito de Independencia, Envidiano Muñoz Vergara que mortificado nos hizo la llamada telefónica nosotros concurrimos a la municipalidad y nos enseñó este volante donde él pensaba pues que nosotros lo habíamos confeccionado y hemos publicado en esta última edición del periódico La Noticia que verdaderamente no nos corresponde no somos autores de este burdo trabajo que han hecho bueno, trabajo entre comillas donde pues se han difamado y han calumniado pues al regidor con acciones que verdaderamente no es el estilo periodístico que utilizamos pues en este caso los medios de Lima Norte en este caso La Noticia Renovada. ¿Alguna consulta en estudio? Sí, estamos revisando Lucho Yumpo la página 4 de La Noticia Renovada la edición diciembre 2013 donde, claro ahí está en portada donde también es la última edición de La Noticia Renovada donde en la página 4 reitero Luis Yumpo está alertando después que los crupulosos han utilizado una página en todo caso han utilizado su nombre el logo del medio de comunicación escrito y lógicamente para en todo caso enlodar la honra de un regidor en independencia que lógicamente pues no es costumbre no es costumbre de los medios de comunicación en todo caso meterse en la vida personal de los políticos si bien es cierto son personajes públicos pero hay que respetar la vida íntima hay que respetar también la manera de cómo ellos vienen en todo caso desarrollando su vida personal eso definitivamente es descalificado y los medios de comunicación no estamos para ello Sí, está claro Lucho Yumpo y la verdad también solidarizarnos con el regidor y la verdad también esperemos pues que como un buen periodista de investigación descubra pues quién es la persona o quiénes son las personas que han querido en todo caso hacer daño a tu nombre, a tu medio y también al regidor Lucho Yumpo Bien Aldo, solamente para concluir que el día de mañana en el distrito de Carabahío se lleva a cabo la primera mega festival de integración de la familia denominado Carabahío Total empezará pues a partir de las 9 y 30 de la mañana donde pues se invita pues a toda la familia del distrito de Carabahío al parque zonal Mancocapa ubicado en el kilómetro 18.5 de la avenida Tupacamaru donde se dará inicio pues a una importante actividad donde estará integrándose pues la familia con diferentes actividades habrá canto, banda de jazz habrá pues este concurso de dirigentes y una serie de actividades donde pues la municipalidad de Carabahío en esta oportunidad viene invitando a todos los carabahianos para que se den cita y por qué no todos los vecinos de Lima Norte que quieran asistir a esta primera mega festival de integración de la familia en el distrito de Carabahío denominado Carabahío Total ¿Nos puede repetir Lucho Yumpo la hora y en todo caso ¿a qué hora inicia esta actividad? Bueno, este primer mega evento festival de integración de la familia denominado Carabahío Total empieza a partir de las 9 de la mañana en el parque zonal Mancocapa ubicado a la altura del kilómetro 18.5 de la avenida Tupacamaru donde estarán pues departiendo una serie de actividades para que de esta manera pues la familia esté integrada un fin de semana como el que el día de mañana se va a llevar a cabo el primer mega festival integración de la familia denominado Carabahío Total Muy bien Muchas gracias Lucho Yumpo director del periódico La Noticia Renovada y también administrador del portal www.lanoticarenovada.com Usted puede ver puede ingresar también a través de las redes sociales y ver cómo viene trabajando a través de los medios electrónicos en esta parte de Lima Norte Luis Yumpo Muchas gracias Lucho Yumpo y también hay que señalar que la Municipalidad de Lima viene realizando muchas campañas tenemos en imágenes no tenemos imágenes qué campañas viene desarrollando la Municipalidad de Lima y luego comentamos Amigos del Comité Olímpico del IPD de la Federación Peruana de Ciclismo bueno, gracias a todos gracias a ustedes gracias al esfuerzo de todos ustedes hoy día es posible inaugurar ese circuito y sobre todo la escuela de BMX que es la primera escuela que tiene CERPAR y que ofrece la Municipalidad Metropolitana de Lima en los parques me dicen los expertos acá del Comité y de la Federación que este es el segundo circuito más bello de América Latina después del de Santiago de Estero así que estamos orgullosos de ellos gracias a su trabajo y esperamos que todos los niños y niñas y jóvenes de San Juan del Urigancho y de otros distritos cercanos vengan acá y descubran ese lindo deporte la escuela ya está abierta están abiertas las inscripciones y después de los bolivarianos va a empezar a funcionar así que todos están bienvenidos a practicar ese nuevo deporte en los parques zonales de la ciudad gracias hemos atendido alrededor de 2.000 personas ya en este periodo de dos años que tenemos inaugurados en este servicio y creemos que a pesar de ser un servicio integral tan amplio debería poder atender a muchas más personas lo que sucede es que no siempre las mujeres están informadas de donde deben acudir o si están informadas no necesariamente acuden por eso yo quiero hacer un llamado a todas las mujeres que están viviendo situación de violencia que denuncien los hechos acá pueden venir a recibir apoyo psicológico apoyo social apoyo legal incluso tienen un espacio para que se cuide a los niños mientras ellas son atendidas y si requieren salir de casa porque el riesgo es muy alto también contamos con un albergue para su protección que se llama Casa Libertad forma parte de toda esta estrategia de trabajo de la gestión actual de poner por delante a la persona humana y por eso no se ha dudado en hacer una inversión para que existe este servicio y también a través del presupuesto participativo especial para la igualdad hemos conseguido colocar 3 millones de soles para que la mancomunidad del cono norte la mancomunidad del cono sur y también a través de la fiscalía se puedan brindar servicios especializados y se fortalezca una mejor atención también en toda Lima Metropolitana nosotros tenemos acá dos teléfonos el teléfono fijo es el 426-2281 y el teléfono celular 949-788-344 bien ustedes acaban de ver el circuito el circuito BMX que ya se ha inaugurado el más grande el más grande indica de todo Sudamérica y también Warmihuasi un nuevo sistema que está un nuevo programa de la municipalidad de Lima donde también está acogiendo pues a las personas a las mujeres maltratadas a esta hora de la noche 9 con 30 minutos Francisco Bocangel director del magazín informativo contacto desde Puente Piedra nos va a detallar el medio de comunicación que ya la última edición del mes de diciembre Francisco buenas noches muy buenas noches Saldo muy buenas noches también a todos tus televidentes Saldo muchísimas gracias por esta nota si efectivamente acá ya de aparecer hace varios días la revista contacto con una novedad los 90 millones de soles anuales que declaró Augusto Rey de la gerencia de la inversión privada de la municipalidad de Lima que por fin pues tenemos una cifra concreta clara con respecto a cuánto es lo que producen los peajes pero esta cifra de 90 millones es de los peajes de sur y norte pero del año 2012 se imaginan ustedes si le agregamos a eso el índice de crecimiento vehicular además de que esta empresa va a poner nuevo peaje en Puente Piedra y además toda la cantidad de vehículos que con estas nuevas organizaciones que hay en Carabayllo y que desembocan por el ya congestionado óvalo de Puente Piedra se imaginan cuánto se va a llevar la empresa pues realmente el colectivo el nuevo colectivo Lima Viable Lima Viable así se llama este hemos calculado y no se necesita hacer un genio para hacer un cálculo si es que tomamos solamente esta cifra de 90 millones la empresa fuera de los 590 millones de dólares que va a invertir recuperando su capital se llevaría la cifra de mil millones y medio de soles mil millones y medio de soles por eso los Puente Pedrinos si bien estamos a favor de las obras de la concesionaria en rutas de Lima lo que no estamos de acuerdo es que cosa se hará en las obras desde el Puente Chillón hasta Ancón cuya como ustedes recordarán que hemos nosotros investigado sobre el tema y hemos dado a conocer simplemente lo que dijeron ese día en la exposición de rutas de Lima cuando dijo que el área de concesión de la Panamericana Norte en ese sector en ese trayecto es de 32 a 40 metros ¿no? y que no se tocará el óvalo de Puente Piedra y también pues que las vías auxiliares son de responsabilidad de la municipalidad de Lima y no de la empresa concesionaria y ya como tenemos también los planos hemos también publicado en este número todo lo referente al cronograma de las obras y también por supuesto una sorpresa ¿no? donde se aprecia claramente en mapas oficiales que las obras que se van a hacer en esta parte de Lima Norte solamente van a ser intercambios a nivel aquí no va a haber en esta parte de Lima Norte no va a haber intercambios y pasos a desnivel no, no, no esto llega hasta hasta el cruce de Canta el desvío a Canta y hasta Inaranjar claro ahí se van a hacer obras muy bonitas claro que sí pero en Puente Piedra y a partir de Chillón a Tancón pues simplemente aguántense tienen ustedes intercambios a nivel es decir van a poner semáforos en plena Panamericana Norte para que cuando los puestepedinos quedamos regresar volver a dar la vuelta y nada más y punto y eso lo muestran los paneles las obras que han presentado los señores de Rutas de Lima que siguen diciendo porque hasta ahora no me han escrito nada no han refutado lo que yo les he dicho que siguen diciendo que no son Odebrecht ¿no? entonces ahí está ahí está el tema que hemos desarrollado amplia amplia y detalladamente Aldo Torres claro estamos viendo también Francisco en la portada se realizó un primer encuentro empresarial 2013 ¿nos podrías en resumen señalar de qué se trató este encuentro empresarial en Puente Piedra? exactamente no fue en Puente Piedra fue en Ancón en el parque industrial de Ancón pocos han puesto la mirada en el parque industrial de Ancón el ex acompía que ya tiene más de 12 años de fundado y hasta ahora pues no se hace realidad la titulación y se ha entrampado en un lío legal con la superintendencia de bienes nacionales por el cambio de algunas leyes y todo lo demás es que también existen allí algunos terrenos terrenos baldíos y que obviamente pues el nuevo parque industrial de Ancón pretende pues o quiere titular toda esa zona porque una titulación es progreso para el empresario puede así invertir saber que su inversión que va a ser en esa pampa donde no había nada ni luz ni agua ni nada puede invertir entonces ha renacido el interés por difundir estos temas por parte del parque industrial de Ancón y es así que de esta manera inició sus actividades reinició sus actividades con el primer foro empresarial donde se tomó como ejemplo el parque industrial de Carabahillo que ellos están sumamente avanzados y demuestran bastante fortaleza en cuanto a su organización y a su titulación el tema es que el señor Moesto Ceballos presidente del parque industrial de Ancón tiene toda la intención de lograr pues por fin la ansiada titulación que tanto esperan los más de 300 o 500 empresarios del PIA bien y para terminar Francisco cómo está el ambiente en Puente Piedra cómo se viene desarrollando el comercio para este mes de diciembre y esperemos pues que también el poblador de Puente Piedra tome las medidas de seguridad correspondientes lamentablemente en Puente Piedra no se ha llevado a cabo ninguna feria no se ha prohibido para no interrumpir la vialidad de las calles pero lamentablemente te lo digo los ambulantes están tomando las calles aledañas al mercado Guamantanga por ejemplo y eso es algo que debería pues hacerse cargo el municipio de Puente Piedra ya que hay bastante dificultad de la gente para circular por esa zona y obviamente esto va a empeorar en época de Navidad por otra parte hace poco se produjo un un tremendo barullo por parte de mototaxistas informales que pretendieron inclusive hacer saqueos y todo lo demás porque se acaba de dar la la luz verde para que la nueva empresa sancionadora entre en actividad y sancione pues a las unidades de mototaxistas que no han seguido ni cursos ni tienen este SOAT ni nada por el estilo esto no les ha gustado a los informales y los informales son más de 5 mil algo y allí es donde radica el problema muy bien muy bien Francisco desde ya agradecerte y bueno trabajando pues para el ejemplar del año 2000 enero 2014 y esperemos pues que va a haber mucha información y esperemos que en Puente Piedra todo se desarrolle con tranquilidad en este mes de diciembre muchísimas gracias Francisco gracias a ti Aldo gracias a ti a tus televidentes y de todas maneras siempre vamos a sacar un último número el día 15 de este mes Aldo y muchísimas gracias siempre a ti y a tus amables televidentes bien Francisco Bocángel director del magazín informativo contacto quien ya estamos acostumbrados que noche a noche nos informa de lo que ocurre en esta parte de Lima Norte Puente Piedra Ancón y Santa Rosa en breve vamos a estar con el empresario Yampol Granados para que nos explique cómo viene desarrollando la campaña en donación en todo caso entregar pescado a las personas más necesitadas así mismo también hacemos un llamado al servicio público se requiere consumo urgencia unidades de sangre o positivo si usted puede apoyarnos a un colega que hay de esta casa televisora puede llamar al 998444 606 o en todo caso al 964 510883 o en todo caso 531 1159 puede llamarnos también para colaborar con nuestro amigo que está pues un poco delicado de salud una pausa y continuamos En la mira Lima Norte llega gracias a Janet Barbosa te invita a su restaurante Lima 31 disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes parrillas y comida peruana acompañado de los mejores trados y bebidas a la carta ubícanos en avenida universitaria frente al palacio de la juventud para cualquier reservación llávanos al 535 7516 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima31 punto com visítanos y no te olvides en pedir tu Janet Car restaurante Lima 31 el lugar ideal para comer en familia y ahora también con almuerzo karaoke habibi salón y spa para damas caballeros y niños vive una nueva experiencia con nosotros descubre tu belleza ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila estilista internacional de Gisela Barcarce te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas con Girón Simón Bolívar entre las cuadras 8 y 9 de la avenida Angélica Gamarra llámanos al 533-0487 o al 980-7383-8326 Javibi Salón y Spa el salón de las estrellas por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en avenida Angélica Gamarra te diseñamos todo tipo de muebles de melamina además vamos a domicilio sin ningún costo Mega Muebles Unión RM porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos llámanos al 531-4338 o al 98-89-78-745 ¡Gracias!